Jonathan McDonald y Roger Rojas, esa es la delantera explosiva de la liga, entre los dos suban 30 goles. Ayer, McDonald anota doblete y Roger Rojas no se queda atrás, hace su anotación también. Son los delanteros encendidos del equipo rojinegro y entre los dos están acumulando más goles que prácticamente nueve equipos de la primera división. Vean qué cantidad de goles y los números de estos dos futbolistas. Pero Jonathan McDonald hoy fue sancionado, 100.000 colones le impusieron de sanción por haber dicho que sí, se sacó la quinta tarjeta amarilla. Pero la pregunta es, el miércoles ya la liga no podrá utilizar a Jonathan McDonald y en la cuadrangular tendrá que definir don Nicolás Dos Santos si juega con dos delanteros o con solo un hombre en punta. Esa es la pregunta que les traigo para iniciar en esta noche. ¿Debe la liga mantener con dos delanteros o debería cambiar el sistema de cara a lo que viene? Son los partidos más importantes, tanto el del miércoles como los de la cuadrangular. Lo veo con ganas de hablar, Maynur. Claro. Usted dice dos delanteros. Dos delanteros, es que no hay ni que pensarlo. ¿Cómo a la Juelense vas a aprovechar la gran oportunidad de lujo que tiene de contar con dos jugadores que pasan con el mejor momento de su carrera? 15 goles cada uno, 30 goles entre los dos. Es que no hay ni que pensarlo. Más bien yo como técnico me frotaría las manos esperando que venga el juego. Eso sí, la liga tiene que mejorar muchísimo en defensa porque si no la cuadrangular le va a costar muchísimo. Y ojalá, y yo voy a seguir de necio, pero que Oscar Ramírez deje atrás los rencores, deje atrás las cosas y piense futbolísticamente por lo que está haciendo Jonathan McDonald porque la selección lo necesita. Este miércoles tienen que empezar utilizando dos delanteros, Ana Lucía. Dos de una vez. Bueno, la verdad es que no se puede desaprovechar estos dos jugadores de lujo que han hecho mucha diferencia en este torneo. Los dos de verdad que son demasiado fuertes, rápidos, están haciendo las cosas que tienen que hacer. A la afición les encanta y yo sé que los contrarios también respetan mucho esta dupla. Así que definitivamente tiene que jugar con él. Pero por ejemplo el miércoles no tienen a Manchón. Pero tiene que mantener el sistema Nicolás Dos Santos. Yo creo que la situación cuando tiene dos hombres en punta, Abdiel, Abdiel, no importa. Por ese miércoles no tanto. Hace unos minutos publicó en redes sociales, ameliarrueda.com, que Roger Rojas dijo que no está seguro de si el próximo semestre se mantiene en la Liga Deportiva de las Juelas. No, es que imagínense la lluvia de ofertas. Imagínense lo que ganaría la Liga si se va, porque ya lo tiene firmado. Sí, sí, pero... A nivel económico. Pero nada más, Pablo, quería hacer nada más sobre un tema. Ese reglamento de que si usted dice que se va a sacar tarjeta amarilla, que le meten una multa... Oiga, me parece un ridículo. Doble moral. Coherente, doble moral, ponen a los jugadores a mentirle a la prensa y a los aficionados. Adolfo, no hay que decirlo. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿qué tienen que decir? La mentira. La mentira de que no lo van a hacer. Si yo lo veo haciéndolo a los jugadores del Zapriza también, a Mariano Torres, se lo sacan de puerta a Moura también. Y a McDonald también lo veo haciéndolo. Es un hecho. Ahora ponen a los jugadores a que digan lo contrario, a mentirle a la prensa, a mentirle al aficionado. No, ¿para qué? Pero eso es lógico que se ve, ¿verdad? Porque tienen que decir, si le preguntan, digan que no. Es evidente. ¿Cómo le va a decir que no si es una realidad lo que hacen? Deberíamos de copiar las cosas buenas. Por ejemplo, en la Liga de Campeones de Europa, Adán y Carvajal en la fase de grupos, el lateral derecho del Real Madrid, aceptó que ante el apodero buscó su quinta tarjeta amarilla y la UEFA le impuso un juego más de sanción. Me parece que aquí también la UNAFUT debería de aplicar este reglamento, el fair play y todo lo que tiene que ver con el campeonato nacional, porque en las últimas jornadas se está más pendiente de tarjetas amarillas antes que de la parte del juego. Y es totalmente incoherente. O sea, ¿cómo usted va a justificar? ¿Por qué ponen a la gente a mentir? No, no, yo lo dije. Porque hacen una cosa de cancha y tienen que decir lo contrario a la prensa. El aficionado merece en la fase cuadrangular, en la fase final, ver a las grandes figuras. Para eso pagan su boleto, para ir a ver unos partidos. ¿Qué importa que lo digan? Y que pase es lo de menos, pero lo que yo digo, porque la multa va, porque él lo habla, ¿verdad? Y con toda la inocencia del caso, porque lo que hace es ser honesto. Y dice, bueno, sí, el técnico me pidió que fuera a sacarme la tarjeta amarilla. Es imprudente, la declaración es imprudente. ¿Por qué? Sí, porque sí está tipificado en una parte, hay un artículo, pero la declaración es un poco imprudente. Vea la declaración que hace en Deporte Repreter, el Mariano Torres, sobre el mismo tema, y sale bien vibrado. Sí, sí, sale. Aquí, él trató de ser muy honesto, muy sincero. No, no, honesto. ¿Usted es honesto o no es honesto? ¿Es honesto o es honesto? No, 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 para mí no es cierto, porque yo voy contra el reglamento, como ese reglamento dice que tiene... ¿Pero la acción es honesta? Sí. ¿La acción es honesta? Sí, 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 sí. Por supuesto. Es parte de la tarjeta. Es parte de la tarjeta. Es parte de la tarjeta. No, 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 lo que pasa es que, este, Tim, se pasó de honesto donde no se puede ser. O sea, porque sabemos que aquí... Hay que mentir, Solís. Porque la doble moral existe. Y le voy a decir algo, lo que quieren es quitar plata, porque así ha sido siempre, a través de los años, lo que les importa son los 100.000 colones. Alonso, mejor que esos 100.000 colones se los metan a la UCR o a otro equipo que no tenga iluminación, que tenga una cancha en malas condiciones y que no mejore el fútbol. Pero ahí está la doble moral. ¿Y será también que pesa por ser Jonathan McDonald? Y con respecto también a su pieza. Sí, bueno, porque es un equipo grande y se habla mucho más de lo que puede ser a pasar en un equipo pequeño. Si hoy hubiesen sancionado con juegos a Jonathan McDonald, yo creo que es de lo más ilógico al mundo. Pero yo voy contra el reglamento, como el reglamento pone a los jugadores a decir mentiras. Si hacen una cosa en la cancha, que digan lo que pasa. Son cosas que no se pueden decir. El fútbol, a nosotros nos enseñaron que el fútbol es para vivos. Entonces, desde el inicio del fair play, es una mentira el fair play. Y el espejo también. ¿Me entendés? O sea, es para vivos. Cada equipo y cada institución hace lo que mejor le convenga. Lo que usted quiere decir... Así sea esto, perdón Pablo, algo deshonesto. Lo que usted quiere decir, Diego País... Está bien que la gente mienta, está bien que la gente no diga la verdad. Es para pillos. A nosotros enseñamos que el fútbol es para pillos porque es un juego de contacto, un juego de ver quién es mejor que quién, del mano a mano, del uno a uno. Sí, competitivo. Competitivo. Súper profesional. Un montón de plata gira en torno de este deporte que se hizo súper profesional. Es para vivos. Y además, yo le garantizo... Y sabés que te lo da, perdón y termino, ¿sabés que te lo da? Eso de que se ponen de acuerdo a principio de año todos los directivos con algo y pasa cualquier cosita a mitad del campeonato y todos lloran y maman para su club. Para el Zapriza, para la Liga, para Heredia. Cada uno quiere lo mejor para ellos. Y yo le garantizo que con lo que pasó con McDonald's en horas de la tarde, la declaración, Patricio Altamirano, jefe de prensa del Zapriza, le mando un gran saludo. Yo estoy seguro que él asesora a los jugadores que tenían cuatro amarillas y que se la iba a buscar para que su discurso fuera... Para ser más reservado. No, mira, parte del juego, yo no la busqué. Discursos fabricados es lo que estamos generando con estos prensa. Pero sí, Rodolfo, ¿qué es lo que te sorprende? Yo noto mucho la crítica, porque es un juego. Es un juego, señores, no es el G8, es un juego. Yo no vengo aquí a asomar a limpiarle la chaqueta. No, 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 si no estoy de acuerdo con eso, lo voy a decir. Ah, no, por supuesto. Si ustedes quieren aceptar en esa situación de confort... ¿Qué aceptar? Que yo no acepto nada. Jugué al fútbol 20 años, acepto cómo son las reglas y punto, Rodolfo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a cambiar? Si los que manejan la vara son los dirigentes. No entiendo. Es un deporte. Situación de confort. Entonces todo el mundo aplauda. ¿Cómo confort? Esto va a pasar siempre. Ahora el encargado es cada club y cada dirigente. ¿Qué va a querer hablar McDonald's después a la prensa? No hablés, hermano, eso sí, no hablés. Hacés la cosa y no hablés, punto. ¿A quién matamos? Al espectáculo. O Gabriela fue a preguntarle a Mariano a ver qué decía. Y Mariano entendió lo que tenía que hacer, porque lo vio al otro y no dijo nada. Porque por ahí sí decía, iba a ser un problema más. Y sí, después toda la gente cayó contra Gabriela diciendo, ¡eh, esa chica le respeté, que le preguntó! No, fue y le preguntó a ver qué. Y el pibe fue más vivo que Gabriela. Era la pregunta que tenía que hacer. Cuando...